197 aniversario. Cambiamos de tema y esta mañana ya nos encontramos con nuestra invitada especial. Nos acompaña Maya Cornejo. Ella forma parte del Centro Una Brisa de Esperanza Cube para hablarnos acerca de un importante evento que se viene porque cada 9 de agosto se conmemora, se recuerda, el Día Nacional de Solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes. Y para ello, pues, el centro, la organización, lleva adelante distintas actividades que hoy arranca y pues mañana se va a desarrollar la principal. Y vamos a conocer el por qué se viene desarrollando y qué tipo de actividades van a celebrar, conmemorando también esta fecha tan importante, y sobre todo la concienciación a toda la población. Muy buenos días, Maya. Gracias por estar esta jornada con nosotros. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias. Bueno, la Fundación Una Brisa de Esperanza viene atendiendo desde el 2004 por iniciativa de una sobreviviente quien tuvo las agallas de organizar esta fundación, acompañada de compañeros que también estaban a favor de la causa. Y bueno, viene funcionando desde el 2004 brindando atención gratuita a niños, niñas y adolescentes que vivieron experiencias de violación sexual. Y bueno, funcionamos brindando atención gratuita en cuatro áreas. Área psicológica, legal, social y prevención. Así es. Y como decíamos, mañana se conmemora el Día Nacional de Solidaridad, pues, contra las víctimas que han sufrido agresiones sexuales. Así es. Este día se lo decreta el 2007 como Día Nacional. La fundadora, que es Brisa D'Angulo, es quien en el 2006 inicia una caminata para poder mostrar y visibilizar esta problemática como tal y ser solidarias con estas víctimas que, bueno, una vez que declaran y rompen el silencio, se convierten en sobrevivientes. Así es. Quienes ponen la culpabilidad y la vergüenza en quienes realmente merecen, porque no somos nosotras las que deberíamos sentirlo, sino los que lo cometen, cometen el delito, ¿no? Así es. Y para ello decíamos que la fundación va a realizar una serie de actividades. ¿Cuáles son? Bueno, hoy es la conferencia de prensa para dar a conocer todas las actividades. Entonces, mañana se organiza lo que es un evento en la Plaza de las Banderas, a partir de las 9 de la mañana, donde vamos a estar haciendo una feria informativa, además de ciertos espacios de arte, donde va a haber danza, teatro, baile, de las personas encargadas de hacerlo. Además de que en la noche vamos a tener un webinar a partir de las, déjeme ver, a partir de las 6pm, en la cual se van a ver varias temáticas respecto al tema central, que es la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Así es. Este tema de, en este caso, las agresiones sexuales contra los menores en estos últimos tiempos, se ha ido incrementando en gran manera, Maya. Sí, sí, efectivamente, esto a causa de varios factores, ¿no? Lamentablemente, el tema de la pandemia ha generado ciertos conflictos y ha mostrado más esta temática en cuestión. Y en su mayoría también del entorno familiar. Sí, es triste saber que te tienes que cuidar dentro de un lugar donde se supone tienes que estar protegida, ¿no? Así que, en todas esas señales de advertencia, de ver cómo un agresor escoge a la víctima, porque es todo un proceso, no es que de la noche a la mañana va y lo somete, sino es todo un proceso y todos estos detalles de cómo identificar, se lo van a mostrar con más claridad en la campaña informativa de mañana y también en el webinar para que todos los padres y familiares estemos atentos a estas señales que demuestran las personas víctimas de este hecho. ¿Se tiene un dato hasta la fecha de cuántas, en este caso, agresiones sexuales a menores se ha presentado? Sí, sí, sí se tiene ese dato. Se lo va a hacer conocer el día de mañana en el webinar, que es más informativo, más de estos datos, hacer conocer de esta temática, ¿no? Así es, y en su mayoría es más, en este caso, menores, mujeres. Se lo podía ver también, en este caso, se presencia en los medios de comunicación informando que también los menores son las más víctimas de agresiones sexuales. Bueno, dada la población a la cual nosotros atendemos, tenemos más información respecto a esa población, a ese tipo de grupo etario, ¿no? donde sí vemos más niñas, pero también hay una población de niños que también están siendo víctimas de este hecho. Y ese es el trabajo que viene realizando Cube, el de poder socializar, concientizar a toda la población sobre estos hechos. Sí, justamente el área de prevención y comunicación, que también hace posible esta interacción, hace ese estilo de campañas, talleres, talleres a instituciones, PLCB, PLCC, padres, colegios, universidades. Y en el área de psicología nosotros nos encargamos no solo, bueno, en el área legal, una vez hacen la denuncia, se encarga de dar todo el acompañamiento, lo que se refiere a este proceso tan complicado y tan lento en nuestra población, en nuestro estado. Y el área psicológica se encarga de restaurar todo lo que impacta el trauma, donde impacta el trauma. Entonces, no solo nos quedamos con una sola parte que es la denuncia, si bien es la parte primordial, también nos encargamos en restaurar el proyecto de vida de las víctimas. ¿De qué forma trabajan con ellos? Haciendo, bueno, estudios recientes. La fundación está constantemente especializándose y capacitándose y los estudios recientes demuestran que las terapias individuales tienen beneficios a corto plazo, porque finalmente la niña, niño y adolescente solo está con la terapeuta una hora, dos horas a la semana y vuelve otra vez al sistema donde ha sido meleada sus derechos. Entonces, en ese sentido, hemos visto que estos estudios demuestran que hay más beneficios a largo plazo si es que se trabaja con el sistema familiar. Entonces, la institución trabaja a nivel de la familia, haciendo terapia sistémica familiar, aplicando lo que son la neurociencia para comprender cómo este evento trágico impacta en el individuo, humillando su cerebro, su sistema nervioso y todo ello, para nosotros conocer la problemática, para entender cómo arreglar, cómo mejorar esta situación, necesitamos entender dónde surge o dónde impacta el trauma. Entonces, para ese sentido, en ese sentido necesitamos conocer estos marcos teóricos que nos permiten comprender y hacer un mejor trabajo en beneficio de ellos. Así es. Decía que no solo se trabaja con la vieja, sino con la familia. ¿Con cuántas familias trabajan ustedes? Uy, con todas las que vienen. Entonces, no solo es un trabajo ahora en el nivel psicológico, porque es más cómodo, ¿no? El alineamiento en el cual se maneja en un consultorio, un paciente y ya. Pero vemos que el trabajo con familia es cada quien tiene su mundo, su historia. La mamá que viene de abuelos que también han tenido una historia. Y entonces, es tener mucha atención y cómo hacer este juego de terapia sistémica familiar para que pueda la víctima, la sobreviviente, un espacio seguro y protegido en el cual pueda conversar de los hechos que a ella le acontecen, ¿no? Estas víctimas tienen todo, en este caso, es todo un proceso en el que son atendidas las víctimas. Sí, sí, sí. Es un proceso que se trabaja de forma paralela, ¿no? Una vez ingresan a la fundación, tienen la denuncia con la abogada. En paralelo, ya trabajamos en el área psicológico, además del área de trabajo social, que también es un punto fundamental, porque también se encarga de restaurar y ver ciertas redes de apoyo en su comunidad. Ver quiénes están a favor de la familia y quiénes están en contra y podrían melear más esta problemática, ¿no? Porque, como usted sabrá, hay situaciones en las que es el padre quien ha abusado. Entonces, hay familiares que están a favor del padre, familiares que están en contra de la que ha denunciado. Entonces, hay que identificar claramente en un primer momento quiénes están en ese sentido para nosotros poder estar creando más redes de apoyo y hacer que ellas se vuelvan o se sientan más fortalecidas, ¿no? Hacen un seguimiento, entonces. Sí, sí, sí. Hacemos un seguimiento a nivel legal, psicológico y a nivel social con la trabajadora social. ¿Y se ha visto cambios en las víctimas? Sí, sí, sí. Efectivamente, también tenemos ciertos espacios de terapias alternativas ocupacionales donde van a aprender temas de costura, peluquería, repostería. Entonces, estamos ya aplicando una investigación, comprobando el marco teórico y viendo si va a haber resultados a largo plazo, pero de las que ya están en este procedimiento se ven los resultados de cómo es que la familia es el sostén de la víctima y la apoya, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con los agresores en este caso? ¿Ustedes hacen un seguimiento a ellos? ¿Hacen las denuncias? ¿Ayudan a las víctimas? ¿De qué forma también trabajan? Bueno, nosotros nos apoyamos más o nos centramos más en la víctima, no tanto en el agresor. En el agresor es más ver la denuncia, ver cómo que se cumplan los resguardos necesarios para que éste llegue a la prisión. Entonces, ahí cumple nuestra misión con él, pero de ahí tener contacto con él para hacer un seguimiento y hacer un trabajo, no. Y así es. Y todo este trabajo, en este caso, de poder erradicar y pues que ya no se presenten este tipo de hechos. Tenemos, bueno, hay una fundación, Familias Saludables, que se encarga de ver, es la otra parte, ¿no? Todo ingresa desde los primeros años de vida, los primeros mil días son tan importantes porque se necesita nutrir al bebé desde la concepción. En ese sentido, se hacen y se han comprobado que los nutrientes importantes para ese periodo es nutrición física, cognitiva, emocional, contextos de apegos seguros, situaciones seguras para que el infante pueda ir descubriendo y autogenciarse él mismo con el acompañamiento de un padre responsable. Entonces, las causas se ven que es a falencia de uno de estos nutrientes o quizás de todos los nutrientes los que hacen que se creen estos agresores, ¿no? A largo plazo. Exactamente. Y como decíamos, Cube pues trabaja con estos sectores vulnerables y sobre todo el de poder concienciar a toda la población maya. Sí, 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 sí. Es importante reconocer las señales de nuestros hijos, de nuestros más allegados. Generalmente son los adolescentes los que comentan a sus propios amigos y es ahí que nosotros como institución, por eso hacemos las capacitaciones a los colegios para que ellos también puedan hablar y romper el silencio porque son en los pares, en el grupo de pares que se comentan estas cosas. Entonces, a partir de eso nosotros nos hemos dado cuenta que sí crea mucho efecto estas prevenciones que hacemos para poder romper el silencio y no cayernos con esta problemática. Exactamente. Más de 15 años ya están como fundación y ¿cuáles han sido los resultados en todos estos años, Maya? Así es. Es una institución, creo yo, una de las pioneras en trabajar el trauma, el impacto del trauma en el cerebro con estas personas, creando efectos muy beneficiosos para ellas para que puedan reconstruir sus vidas y retomar su proyecto de vida para ser personas más funcionales y más centradas en una misa. Exactamente. Y nos consultan dónde se encuentran o de qué forma también nosotros podamos formar parte de ellas tal vez para poder recibir alguna, en este caso, pues atención, porque ustedes brindan esa atención a aquellas personas que han sufrido este tipo de agresiones. Sí, la atención está, bueno, la dirección está en la calle Junín, número 271, entre Colombia y Ecuador. Atendemos horario continuo ahora y, bueno, nos pueden localizar a través del teléfono 452-7505 o a través del celular, que también tenemos WhatsApp, el 6178-2998 o a través del correo cbrisaes-gmail.com También estamos en todas las redes sociales como Cube, Centro Una Brisa de Esperanza. Así es, así que también ahí pueden comunicarse y pues Cube cada año viene realizando este tipo de actividades conmemorando pues esta fecha tan importante y pues mañana las actividades principales maya. Sí, así que los invitamos cordialmente a que puedan participar y ser y acompañarnos en este día tan especial para nosotros que es el día en el cual nos convertimos en solidarios con estas personas víctimas de agresiones sexuales y brindando información para que todos nos enteremos de cómo podemos prevenir esta situación. Va a haber distintas actividades, entre una de ellas el taller, el webinar, ¿cómo podemos formar parte de ella? Se va a transmitir en vivo a través de las redes, a través de nuestra página de Facebook así que los invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram, para que puedan... ¿Qué nombre los buscamos? En Facebook estamos como Cube, Centro Una Brisa de Esperanza. Ok, así que pues a participar de esas actividades y como decía Maya, el de poder ser solidarios solidarios con estas víctimas de agresiones sexuales que pues se ve frecuentemente pues a diario también en los medios de comunicación se van reportando y sobre todo el entorno familiar que eso preocupa mucho y debemos seguir trabajando y también nuestras autoridades, pues la Fundación Cube es una de ellas que apoya a...